Necesario y urgente se mantengan los trabajos de construcción del proyecto de la presa Santa María, sobre todo en estos momentos que hay escasez del vital líquido en algunas comunidades de los municipios de Rosario y Esquinapa, señaló Alfredo Ruela Solís, presidente de Codesín en la zona sur. Agregó que es importante se destrabe el asunto legal de ese proyecto, a fin de dar continuidad a esa magna obra hidráulica. Ese es un problema grave, grave para la actividad económica, para el desarrollo de la creación de empleos, inclusive de desarrollo turístico, de todo. Entonces sí es un tema que urge para efecto. ¿Cómo es posible que teniendo los ríos ahí no tengamos agua? Es la verdad. El despegue está fundamentado prácticamente en la infraestructura hidráulica. Necesitamos ya, creo que ya se dieron los 250 más los otros 250, no creo, es un hecho. Los 500 millones de pesos para continuar el tema de la presa Santa María. Señaló que se han asegurado recursos multianuales para continuar con la construcción de ese proyecto hidráulico, que es fundamental para el fortalecimiento del desarrollo económico de la región, por lo que hay confianza en que las autoridades de los tres niveles de gobierno impulsen la edificación de esa obra. Y en la Santa María, obviamente, con los 500 millones, pues es un gran avance y que también ya se anunció que se establece el programa multianual. Es decir, que hay una garantía de que esto continúe. Ahora ya lo tenemos de nuevo. Ahora falta que las autoridades intervengan para efecto de los amparos que se han dado y que tienen interrumpido ahí la situación. Entonces, sí nos interesa que el presidente de la república, el gobernador del estado, empujemos todos juntos y veremos un cambio verdaderamente. Puntualizó que la presa Santa María es uno de los más importantes proyectos que se requieren en el sur del estado para mejorar la economía de la región y detonar los diferentes sectores productivos de esta zona. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo. Gracias.